Hola, aparezco de nuevo y hoy les traigo el reading vlog de romper el círculo de Colin Hoover que es un libro muy hypeado en booktok y tenía muchas ganas de leerlo y bueno así que acá vuelvo con este libro yo ya me leí hasta el episodio 2 ayer que fue cuando lo empecé y bueno ahora me voy a poner a leer un rato antes de meterme en la pileta bueno ya pasaron un par de días desde el último vídeo y les quería decir que no lo termine no todavía no pero llegué a la página 270 llegué a la página 270 y me está gustando bastante pero no sé yo llegué con más expectativas realmente pensé que me iba a gustar más a este punto yo pensé que me iba a resultar fascinante que va a ser de lo mejor que había leído ya estoy en la página 270 son 390 y pico entonces bueno nada me falta me falta poco por suerte me faltan unas ciento y pico páginas y tipo me está gustando pero no sé cómo es que qué es lo que va a seguir ya llegué a la segunda parte me encanta la relación que tenía lily con atlas y me encantó el reencuentro y fue todo muy hermoso hasta que llegó a rail no sé siento que se están apresurando mucho y no me gusta que haya sido tan instaló si lo hubiesen dejado un poco más lindo o porque empieza medio random eso que le dice rail en el primer capítulo no no me está fascinando tanto como todo el mundo me dijo que lo iba a hacer y nada les quería decir que ya avance bastante estuve marcando bastante y me está gustando me está gustando lo que va del libro no no me resulta el mejor libro que leí en toda mi vida como es el de los demás nos vemos bueno como vieron en el anterior clip estuve leyendo en clases y bueno porque faltó un profesor y y bueno tuve un rato libre así que estuve leyendo y ya voy por la página 325 nada les digo que me está gustando ahora sí se puso más interesante que ayer leí bastante como para que empiece esta parte en donde ya no queremos a rail nunca confío por completo en rail y nada me está gustando realmente me está gustando necesito que lo necesita pero bueno hay que esperar un poco nada lo que les quería decir es que me está gustando y estoy avanzando bastante aunque haya empezado las clases y eso me gusta nada miren nada esto me falta para terminar pero bueno nada bastante bien después veo qué onda y 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 bueno como ya vieron ya lo termine me quedé hasta casi la 1 leyendo lo me faltaba mucho tardé menos de lo que creía en leerlo porque me súper enganche yo cuando yo vieron que empecé la empecé las clases entonces cuando estaba en el aula después de los recreos antes de que el profesor llegaste a la profesora me ponía a leer porque mis compañeros estaban a un celular y yo de equipo. Bueno, está más interesante el libro. Y engancho un montón. Me gustó mucho. Al principio no estaba tan enganchada, pero a partir de la segunda parte se puso cada vez más bueno. Para mí fue una lectura de 4.5 estrellas. Me gustó mucho, lo recomiendo. Tardé en leerlo. 12 días. 12 días. Bastante bien. Bastante bien. Bueno, si les gustó, denle like. Díganme mis otros. Nos vemos en el siguiente video.